ENTREJERES EN FAMILIA Es que estoy muy ansioso por la historia que me vas a contar hoy Pero no te desesperes ¿Como yo? Sí, como tú Él vivía en el bosque con su abuelita ¿Como yo? Chanito, ¿puedo dejarles contar la historia? ¿Como yo? ¿Qué dices Lili? La abuelita decía que ahí es que está todo el mundo Sí, sí, mejor Durmamos un poco Mañana partimos Déjame buscar mi colchón Choro Choro ¡Tú no puedes dejarme solo, Chan! ¡Claro que sí! ¡Claro que no, Chan! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Buenos días, señorita! ¡Buenos días, señorita! ¡Buenos días, compañeros! ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué se les ofrece? ¡Hemos venido por la entrevista de trabajo! ¡Saludos! ¡Que no! ¡Todo! ¡Que no! Lo queréis en familia.